Tengo par de culos, par de putas por la pata Par de ceros que se multiplican solo que en mi caso Par de bobos que me envidian y amenazan pero Solo peleo por la pata, tengo culos Par de putas que en los shows, par de ceros que me caen Todos los días por mi chon, tengo boss Tengo mi reputación Tengo culo Pocata reproducción Tengo culo, tengo cata, tengo jugo y tengo plata Tengo trip, tengo sex, tengo peace, tengo sex Tengo culo en to' de Chile, papi sin mentir no ca' Ese culo está muy grande, mami necesito un la' culo grande, necesito un baile, baby mueve pa' tu freighter Ya llegó pa'l barrio un trailer, estamos viviendo en un trailer Tengo culito, está to' con mi nombre, se dice Pablito, cabrón no estás hombre Tengo culito de to' los colores, blanquito, moreno y de to' los grosores Tengo culo Tengo culo Que me llaman cuando les digo que me dan todo lo que yo les pido Tengo culo de Venezuela, que hasta estados unidos ni las sigo Que me mandan un DM, que quieren salir conmigo Pero no sirvo pa' ni decirte que algún día será algo más que tu amigo Quiero culo, par de putas por la plata, par de ceros que se multiplican solo que en mi casa Tengo un par de bobos que me envidian y amenazan pero solo peleo por la paca Tengo culo, me vendendo el flow, pero estamos tranquilitos, tengo el travel pa' de show Chichi Boss En la calle yo ando flose Cueca de urbanización Mami quiere ser mi culo Dale baby, come a pull up Mami soy tu papi chulo, tu sabes que te estimulo Papi yo no I got hoes Indie field I got coes Esto es como de ropa y to' li' bichas in Detroit Después terminan los shows Nos llevamos 20 hoes Estoy con Jay Barry Bungie y tu culo está bien bro Brocast Escúchala loco Ey, ey, quiero culo Que no me van como kilo, que no acuse cachetero solo kilo Dame de tu culo que ya no quedan testigo Dame de tu pussy mami me compro ese lío Voy de Venezuela pa' Chile por ese culito que es mío Dime los pueblitos tan mordíos porque los tenemos todos fríos Tengo culo Par de putas por el Walla Par de ceros que son masificanos Mi cuenta el banco Par de giles Por ahí sigue tirando pero Yo disparo por mi plata Tengo culo Par de putas que en los shows Par de ceros que me caen todos los días por mi drone Tengo boss Tengo mi reputación Tengo culo Yeah, yeah, yeah Jey Pablo Pablo Dimeyer High Chile Phoenix Venezuela Venezuela Chichigan Chile Colombia Colombia Argentina Ángel Colombia Colombia